Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido y vamos con Picaro Miracle Picaro... mira que drogue, también se le dice Y... wow, Picaro enemigo Y es la versión de Picaro, no la misión, que es la más popular y la que probablemente tenga el nuestro rival Si no es una versión incluso más lenta que la otra Pero más contundente, no sabría decirlo, más estable seguro Con bastante más value Que... y que contra control va bastante decente Pero contra los mazos más agresivos También es mucho más superior que el Picaro Misión Y esa es la gran diferencia Y que por la cual, sobre todo en torneos y muchos jugadores profesionales Prefieren significativamente antes Wow, es un mirror Prefieren significativamente antes esta Vale, a ver, ¿qué quiero aquí? Aquí la alucinación ahora mismo realmente... Hombre, no está mal tampoco tirarla por si me empiezo a pillar cartas que conven y tal Es decir, en plan un Edwin, por ejemplo un Saku, también está increíble Vamos a pillar Saku, eh Esta versión, como os comentaba Es que ya me pongo con cosas de la partida y ya pierdo el hilo totalmente Tiene muchísimo value, es un quebradero de cabeza para los mazos control Poder lidiar con todo eso, por ejemplo, será así Resucita un montón de veces Destripadora Pugabil, destruye cualquier esbirro de igual lo cheto en la vida Que sea inmune hechizos, que no sea inmune hechizos Cualquier cosa que es impresionante Vale, vamos a gastar una apuñalada seguro Eh, luego La azotadora corta pétalo, una carta bastante buena Tiene el tema de... que te da el hechicito este Que va muy bien para activar combos, sinergias de hechizos Con su bastador de Gatichan, con los gigantes arcanos Y eso, tenemos las sinergias del gigante arcanos Aquí en este enfrentamiento me pregunto quién gana Si el más rápido Puñalada Vale, aquí juego Saku, seguro Oh no, moneda el win no Por Dios, no No puede ser, tío Normalmente se suele decidir por cosas así Por cosas así Vale, puedo hacer preparación vaina A ver si pillo la destripadora Y el Saku jugarlo igualmente Sí, supongo que esa es la jugada Amanico de cuchillos, no está mal E intento buscarlo para el próximo turno A ver, si tiro puñalada ahora son Tres, le dejo a cinco Es decir, me vale también el eviscerar Hay que hacer eso Gigante arcano Complicadísimo Y normalmente este tipo de enfrentamiento Gana el que va más rápido En el mirror Que en este caso, pues Edwin Van Clee Obviamente es la carta Más tocha de esto Pero claro, es legendario Es decir Es quien la robe primero, ¿no? Muchas veces Así que Poco puedo hacerme Ostia Rufián Pretrencioso Vale, eso me sirve Me sirve Y esto sale por cuatro de mana Lo puedo jugar el próximo turno Tiro Saku Sí, Saku ahora creo que es conveniente Vale, pues He perdido nueve vidas más Pero tengo ahora más mesa que él Yo la amenaza de Edwin La sigo manteniendo en mi mazo Pero claro, él ya podrá hacerlo Matarlo fácilmente con la planta Entonces es complicado eso Próximo turno gigante Que el problema de la planta Lo seguimos manteniendo Pero bueno Seguimos teniendo a Saku Saku si va sobreviviendo y tal Se la puede liar un poco Aquí plantita relevante Es decir Hacer cortapétalos relevante ¿Puedo hacer cortapétalos Poder ver esto? No Vale Vale, esto está muy bien Sí, vamos a hacer eso Pero claro, el gigante a lo mejor es mejor Ah, no sé Supongo que empiezo por esto ¿No? Wow Definitivamente Me entra perfecto de tempo Y me va a ayudar bastante Tanto para ir a la cara Como para ir controlando un poquito la mesa Quizás hubiese sido más rápido Tirar uno de estos dos Pero a largo plazo sin duda Esto es mejor Aunque sea para ir a la cara ¿Vale? Supongo que sea Zim Aquí no sé si es War Gigante o Seracin ¿Puedo hacer abanico y esto? ¿Verdad que sí? Sí, entonces voy a hacer eso casi seguro Y aquí la cuestión ¿El limpio o el Seracin? Sí, no Supongo que sí Porque si no tiene forma El problema aquí es que estoy tragando ya demasiado daño Aparte de que es muy fácil Que el próximo turno lo levante de nuevo Lo que pasa es que Si él no tiene La destripadora puhabil Si no tiene esta carta Seguro que sobrevive Golpe de las sombras Pero eso es de su mazo Lo ha generado de alguna otra manera Del rufián penetrencioso ¿Vale? Ya decía yo Dios, qué raro Y fijaos Esto es lo que comentaba Que era relativamente sencillo Que pasa si algo así Vale, pues ¿Se la vamos a devolver? No No se la puedo devolver exactamente Porque tengo que hacer El estripador aquí seguro Y el eviscerán no encaja Activar los dos combos Pues hay que hacer esto No, ni siquiera Sí, sí, sí Cultor Es lo que entra ya más rápido Porque necesito velocidad Porque estoy tragando daño Como un puto cerdo Vale, a ver Él no tiene carta Entonces Si lo que le queda No es un subasta O un hechizo Puede que remonte En los próximos turnos Igualmente está bien jodido Porque he tragado de daño Impresionante Yo qué sé Quizá debería haber jugado El seracín en lugar del arma Complicado Muy ventajista, ¿no? Cuando ya ves que te ha salido mal Entonces dices tú No, es que tenías que haber hecho Todo otro Es complicado decir eso siempre ¡Hala! ¿Qué me dices? Vale, vamos a ver Estos son... Tengo siete daños en total ¿Vale? Obviamente no voy a tanquear ¿Me faltaría uno para letal? Tres, 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 seis, siete, ocho Nueve Diez, once No, me falta bastante más Vale, vamos a ver Esto puede tradear aquí Luego Uno Dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve Vale Tengo que tirar estos tres Sí o sí Si quiero poder Si quiero limpiar Sin tragar daño ¿Verdad que sí? Hay que hacer esto Hay que hacer esto Otro Sigo sin sacar Una manera que pueda sacarse la Zin Y el arma esta Supongo que ya la gasto a la cara Y recargo el otro Y empiezo a pegar a la cara con esto Porque esos daños cuentan, ¿eh? Joder, si cuentan esos daños Bastante Me ha sacado Dos Ah, la vaina mímica El segundo gigante Entiendo Va, venga A ver si gano esto Espero que haya robado una buen mojón Vale, perfecto A pasar turno Eso es muy bueno Supongo que aquí tiro subastador, ¿no? Antes que el Subastador Que el que Que el se la Zin Por robar cartas Porque acelero el tema De robar cartas clave Para poder darle Le tal en el próximo turno Y... Y porque el subastador Queda vivo Entonces si robo más hechizos El próximo turno Le puedo conseguir matar Tengo los mejores precios Puñaladera ¿Verdad que sí? Es que claro En el otro Era usar poder dele también Pero da igual A no ser que robe Visceral Bien Dios Que ajustada Aquí ha estado la partida Me cago en todo Probablemente lo del arma Ha sido decisivo Por el tema de que Vale, yo trago Un primer turno daño Pero él Todos los turnos Sobreviviendo la planta Son cinco todos los turnos Entonces habría sido más daño Pero claro Tendría yo mi propio Seracín vivo Pero yo no lo habría resucitado Complicado Vale, mago Mago suele ser un problema En cuanto a los secretos Los bloques y demás Te causan Bastantes Bastantes problemas ¿Qué quiero aquí? Edwin Van Cleef No sé si lo quiero Y el agente tampoco Porque como no tengo moneda No soy segundo No tengo puñaladas Ni nada por el estilo Entonces es lo que Me genera a mí más dura Si me lo debería de quedar O no Sinceramente Edwin Van Cleef Siempre se dice Que es muy bueno Quedárselo Ya lo hemos visto En la partida anterior Pero no tengo nada Con lo que combatlo Entonces Supongo que ya Quedarme agente Edwin es demasiado Suponer Edwin sí que me lo voy a querer Porque lo quiero pronto Pero haberlo cambiado Para buscar alucinación Parche Rufián Sobre todo La carta con la que quiere empezar Destripadora Creo que Habría estado bien Ese planteamiento Si es Mago Freeze El enfrentamiento Es bastante chungo Vale El resto de Mago No es tan complicado Pero igualmente Te puede poner Bastante problemas No sé si debilitarlo Porque luego me sale De rango de puñalada Creo que no Debería debilitarlo Es que por un solo daño Pegarle ya un golpe Y que se debilite No lo veo mal Vale Lo juega por tempo Quiere jugar ahí Súper agresivo Eviscerar Preparación eviscerar Limpio todo También puedo sacar Un Edwin 6-6 Supongo que el Edwin 6-6 Es mejor Sí Definitivamente El Edwin 6-6 es mejor La cuestión es Él puede hacer moneda Bola de fuego Supongo que está bien Que haga eso Sí vamos a hacerlo Voy a matar a esto Que creo que es lo más problemático Es decir en cuanto Tiene un hechizo Se queda igual Y ya está Por telede van a un 6-6 Yo creo que está bastante bien Tenemos subastador Para recargar la mano Seracin para el próximo turno No pinta mal la partida Glifo Vale Eso ya nos dice Que casi seguro No tiene bola de fuego Aunque claro Eso tampoco me Me resulta muy alentador Vaporizar tal vez Esto lo voy a jugar siempre Vale Esto vamos a ver Vale pues Como puede ser vaporizar Voy a pegar aquí Y paso Que igualmente está bien No mato el bicho Y ya está Me lo quito de encima Pero lo ha jugado Lo ha cogido tan rápido Tío Que el vaporizar Es como Huele Huele Vale vamos a ver Puedo empezar Con abanico de cuchillos Me quito otra carta Agente Agente lo quiero Para el combo No sé Lo de tirar el abanico de cuchillos No lo veo mal Sobre todo pues Ya me quito el tema del Oh que bueno Como sea el vaporizar Me parto Maravilloso Maravilloso Y aquí es donde el Seracin Pues va a empezar a hacerlo Maravilloso Es que con la pilla tan rápido Tío Es que en serio Disimula un poco Disimula un poco Tío Ay Que bueno Ha sido genial Vale Duelve su gastador Un poco pesado Pero bueno Ya sabemos que a la larga No nos vamos a quedar Sin fuelle Vale Tomo Aquí supongo Que la gente está bien Sí Es que ¿Qué voy a hacer Si no realmente? A ver ¿Tres daños O perder este? Supongo que perder este Me importa menos Vale Vale Edwin Fijaos si renta A ver si queda El Edwin De mano inicial Incluso el resto De cartas Que ni siquiera Acompañaban Y no sabíamos Si rentaba Misiles Vale Oh Dios Que misiles Más perfectos Literalmente perfectos Vale Vamos a ver Copiar Se lo puedo limpiar ¿Vale? Y contra hechizo Vale Tengo dos Entonces si pierdo uno Así en plan Porque me hace contra hechizo Y solo tiene un hechizo No me molesta Gigante Es muy bueno En este enfrentamiento Porque parece control Ya me ha prohibido A robo otra carta Y realmente Las dos que quedan Son bastante cutrias Es que me parece bien Por no hablar Que si pillo algo En plan Oh Tuerte hechizo Lo podría activar Lástima Me quedo un poquito Cerca del serafín Pero bueno Si vamos a pegar aquí Por protegerlo Y voy a testear Ya la barrera de hielo Me parece correcto Vale Puedes vaporizar de nuevo O bloque de hielo Esos son los dos únicos secretos Que quedan por testear Y aquí es donde los gigantes Van a brillar Aquí es donde los gigantes Van a decir Gracias por meterme Hay mucha gente Que no está nada de acuerdo Con meter gigantes arcanos aquí Y prefiere Puñalada A ver ¿Puedo limpiar? Creo que debería Intentar activar el serafín En el próximo turno Y dejarme este turno Aunque me coma 5 No lo sé Si me puedo comer 5 Porque este mazo Es muy peligroso Vamos a ver Es que ni el próximo turno Podría activarlo Estamos hablando de 3 4, 5 No, voy a tirar gigante Que es la jugada potente ¿No? Lo fuerte Es un 8, 8 Tío No sé Creo que es lo suyo Vale, perfecto Ahora el abanico Muchísimo mejor Vale, perfecto Y a ver si pillo algo baratito Creo que eso me da para el Para el serafín Pero vamos Esto lo voy a hacer siempre De hecho me interesa más El cono de frío O el abanico No, el abanico robo otra carta Aparte que esto El congelar puede ser Realmente útil En un futuro Vale, se ha quedado Buena mesa, ¿no? Vuelvo a pillar El serafín Tengo aquí a Saku Pinta bien Tielis Vale, pues de nuevo Esto ya Sí, supongo que es esto Es decir, subastador Realmente no Uso la planta La planta está bien Madre Será por planta Vale, no le voy a dar Información de cuál es la carta Que he robado Voy a tirar aquí Posicionamiento en torno al Vaporizar importante Creo que prefiero Que muera esto Sinceramente Aunque me vaya dando cartas Creo que ya debo Intentar pensar en matarla Me parece casi más atractivo Y esto aunque muera Con fogonazo Supongo que está bien Tengo formas de repoblar La mesa, ¿no? No lo sé, ¿eh? Quizás sea suficiente Ya así Y me estoy precipitando Sí, vamos a aguantarla Es decir, si no limpia Con un fogonazo Ya me quedo Excepcionalmente bien No creo que sea necesario Gastarla ya Por no hablar de la sinergia Que tiene con el subastador Aunque robar cartas Me quedando medias Tampoco creo que sea Lo más importante Perfecto Y aquí hay que ver Un poquito Seracin Y bueno Es uno de esos mazos Igual que dije En el vídeo anterior Un mazo Qué gratificante Jugarlo Es bastante diferente A la Miracle Antigua Queda todavía Bastante tiempo Así que vamos a jugar Más partiditas A ver si sale un mazo agresivo Me gustaría que saliese algo Desafiante En plan Que lo pasemos mal Vaya Porque cuando vosotros juguéis Vale Cazador Cazador Siempre ha sido Miracle Bastante bueno Contra cazador Por los porrazos De acrin altas Que este mazo no lleva Porrazos Pero bueno Lleva las destripadoras Los swing de tempo Le humillan muchísimo Un Edwin Siempre va a ser partida Contra Prácticamente va a ser Siempre partida Contra un cazador A no ser que lleva Congelante O lleve Disparo mortal Sobre todo Bueno marca El cazador también Pero eso es menos frecuente Rufián es la carta Que tenemos al principio Saku no lo veo mal Y teniendo ya Una carta Que me quiera sacar parche Tampoco me gusta Cambiar cartas Que estén decentes Para minimizar Posibilidad de robar parche A robar parche Ya veréis Bien No está mal Si en turno 4 No quiero hacer moneda Destripador Haré eso Está decente Próximo turno Saku No lo veo mal Depende también De lo que haga él Vamos a ver Es que me lo tradea Y luego que No sé que es mejor aquí Sinceramente El poder de héroe Eso está bastante bien Poder de héroe No está nunca Del todo mal El próximo turno Puede que prefiera Matar A la A la pandilla De ratas Creo que debo Aguantarme la puñalada Lo digo totalmente En serio La única posibilidad De que salga esto mal Es que él ahora Haga un Tajo buche Y le dé plantitas Por ejemplo Las plantas 1-1 Pero eso ya estaría Fuera de curva Con lo cual Tampoco lo veo Excepcionalmente mal El tajo buche Lo mato con puñalada Yo creo que Es decir Y la jugada de curva O compañero animal Tajo buche Ahí lo lleváis Porque además Ahora Bueno el 1-1 También un poquico Follón Vale 3 de salud Fijaos Es que Hasta luego Luego se podría considerar Que le viene mal ¿No? LOL Esto ¿En serio? Y a la cara Pues mira El rico punis ¿No? Me comentan A ver Me interesa hacerlo De otra forma No Verdad Mato a estos dos Y fin Si no me interesa Romper esto Ah El maestro de canes Claro De igual Aún así Arco largo De gladiador Aún así No sé si debería Romper esto Supongo que no está Mal romperlo Esto lo voy a hacer Siempre Y la cuestión es Rompo eso Por el maestro de canes Para que luego No me dé más problemas Supongo que está bien ¿No? Es decir Maestro de canes Lo que me da más problemas Y contra el resto de cosas Ya tengo una respuesta decente Creo que sí que está bien Vale Sí Creo que es la suya Es la jugada Próximo turno Casi seguro Voy a hacer moneda de estripadora Aunque puede que me interese Aguantar El combo moneda de estripadora Claro que es que Ya queda fuera de tiempo La moneda de estripadora Pero claro Que haría yo en turno 5 Es que matar el rinoceronte Es muy importante Es la verdad Que tiene un trade Bastante bueno Si tiene el maestro de canes Igualmente Pero es que si no Me costaría incluso más Limpiarlo Al lobo Saku ya ha tenido valor Ha robado una cartita Vale Está bien eso Matar Buenísimo Es decir Si se pone a gastar daño Así Esto me permite Hacer poder de oro Y matar a esto Pero prefiero el lobo antes Estamos hablando Del maestro de canes Como siempre Nada Supongo que está bien No he perdido nada de vida Voy a hacerlo así Está bastante decente Aparte La El cortapétalo Ya me viene muy bien Para en turno 6 Y hacer Incluso el próximo turno Puede hacer cortapétalo Moneda de estripadora Tú no sabes hacer cortapétalo De estripadora Está bien El próximo turno puede Que quiera hacer simplemente lobo Me convence La pinta muy bien Pinta muy bien Ahora si Él ha tenido La esquina La glacia Esa más rara Tío Para gustos colores Segundo Tajo El de ataque Efectivamente El de ataque Es problemático Teniendo dos plantas Creo que no está mal Gastar una Aunque apeste A malgastarla A ver ¿Qué hago aquí? Puedo hacer también Lobo Tradear E ignorar A esto No me gusta ¿Verdad que no? Vale Lo del lobo Lo voy a hacer Voy a ignorar algo así La destripadora Ahora no me termina De convencer Esto No me gusta Casi nada Supongo que compañero Animal es lo mejor Aunque esto me sirve Para activar combo Pero ya tengo La cortapétalo Y la moneda No lo sé A lo mejor es mejor esto La prole No, no creo Compañero Y... Vale Vale Creo que esta es La jugada buena En alta Hostia Voy del guacamaya ¿Sabes? Me tiene mucho respeto Está tradeando muchísimo Demasiado Para mi gusto Aquí la moneda No sirve de nada Gastar cortapétalo Es desagradable Pero creo que es lo mejor También podría hacer Hasta arco No, pero dejo El 5-3 en mesa ¿No? Sí Es mejor dejar El 3-4 Perdón 5-3 ¿Por qué he dicho 5-3? Por ser así ¿No? No se he dicho La combinación ahí De nuera Sin mirar Cuento de nada Próximo turno Son 7 manás Puedo hacer moneda Compañero animal Destripadora Eso está muy bien Es rino Para este quería yo La destripadora Vale Supongo que ya va a la cara Tío Es decir Has perdido demasiado tiempo Tradeando Vale Eso tenía que haberlo hecho Desde hace mucho tiempo Me habría puesto Bastantes más problemas Vale Preparación no sirve de nada Porque no voy a tirar No Vale Pues hago esto La que siga Vale Pinta bastante bien Probablemente Saque muy poco daño Ya Aparte del poder de héroe Así que tiene buena pinta Esto son 10 Esto es una segadora Básicamente Segadora de alcanita Que puedo pegar A los bichos de gratis Mola un montón El Splashart Nunca me había fijado Lo suficiente Porque apenas he visto la carta Ah Hafer Mierda Mola bastante El tío Plan Casador Topro No voy a jugar en torno A trampa explosiva ¿Vale? Desde hace ya mucho tiempo Apenas se lleva en secreto Aquí hay que jugar Subastador Seguro Tiro Evis a la cara Sí, ¿verdad? Aunque podría jugar Varios costes Uno Moneda falsificada Oh, por Dios Edwin Abanico de cuchillo Supongo que no Rastrear Robo otra carta Vaina mímica Azotadora Cortapétalos Abanico de cuchillos Vaina mímica En doble gigante Para matarle en dos turnos Seguro Aunque posiblemente Le mate ya en dos turnos Abanico de cuchillos Ya tengo uno Azotadora No creo que aporte nada La vaina mímica Vale Esto es complicado Por esto a veces Se prefieren las versiones Con Leroy Jenkins Por el tema de Poder acelerar Bastante más Sí, esto si me da Doble evisceral En la puta Golaka Vale Sigo sin morir Con matar Eso está muy bien A ver Cómo vamos de letal Son 10 15 Hay que tirar Estos dos ¿Verdad que sí? Es verdad Si tengo el subastador No me acordaba Madre mía Doble gigante Arcano Doy letal Con el Me sirve No No Me falta maná Me faltaría maná Vale Entonces ¿Cómo hago esto Exactamente? Para no morirme Es decir Hago perros No me muero Es decir Él hace perros Son Dos Tendría que sacar Seis birros Para morirme Con perros Voy a hacer esto Porque puedo Creo yo Y ya está Por si acaso ¿No? Por si acaso Con perros Se quedaría uno Y no se me ocurre Leroy Jenkins Si lo lleva Bien Perfecto Pues ya han salido Bastante buenas partidas ¿No? La verdad Me quedaba con ganas De que nos saliese Un mazo full agro Este A ver Cazador es agresivo Pero Es más mid range Pero Habéis podido ver Bastantes cositas Interesantes que tiene el mazo Cosa importante Estoy viendo que Los gigantes arcanos No están siendo Gran cosa ¿No? Por eso es por lo que Muchísima gente Opta por hacer esto Pero Y Sangre fría Vale Esta es una Una opción Totalmente válida Otra opción Más También más agresiva Incluso Meter segunda sangre fría Otra opción Para intentar Buscar incluso Más burst Meter la segunda Vaina mímica Es decir Meter un porrazo También es totalmente Viable ¿Vale? Por razón totalmente Perfectísimamente viable Por ejemplo Un agente No todos los mazos Llevan doble agente No todos los mazos Llevan doble cortapétalo Hasta seracina Algunos los mazos Lo cambian Hay muchas versiones Que llevan Que llevan El comer secreto ¿Por qué no va? El resultado Ah Devorador El devorador De secretos Porque mago Es uno de los enfrentamientos Que más te cuestan Pero claro Es lo de siempre Una carta que solo te sirve Contra un enfrentamiento Con nueve clases Bueno ocho realmente Y esto en torneo Si que tiene bastante más sentido Pero el ladder No tanto Y nada más Mazo También un poco carete Doble paravalación Imprescindible Doble destripadora Imprescindible Edwin Sin lugar a duda Es la más imprescindible De las caras Zalno Podéis pasar un poquito El rato sin él Pero bueno Es la de siempre ¿No? Que cuesta bastante En el pecho Gastarse todo el polvo En Zalno Y ya pues Con gigantes Que es lo más seguro Si queréis versiones baratas Porque lo dan con cara Zalno O le iré Si queréis algo más agresivo Nada más chavales Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos pronto gente Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!